Migraciones. Precisa a los ciudadanos extranjeros que el trámite para solicitar amnistía de multas será virtual. Este trámite de amnistía es 100% vía digital. Estrictamente en la agencia digital las comunicaciones igual serán vía el buzón electrónico que los ciudadanos que ya iniciaron un trámite porque ya tienen una calidad migratoria, ya tienen un carnet de extranjería, las notificaciones van a ser vía electrónica. ¿La solicitud de la amnistía culmina un trámite de regularización? No necesariamente el trámite de la amnistía culmina un trámite de prórroga. La amnistía es parte de la regularización. ¿A partir de cuándo se puede solicitar la amnistía? A partir de la entrada en vigencia del 2 de mayo de esta norma solamente son seis meses y repito, seis meses para poder solicitar la amnistía. Ya lo sabes, solicita tu amnistía en la agencia digital Migraciones. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú